Sambre en las puertas llega la tranquilidad De nuevo se oye un grito de libertad En mi Colombia una nueva oportunidad Y como hermanos vamos a vivir en paz Llevo la hora de vivir en armonía El sonido de las armas ya se hará De una guitarra se escucharán melodías Y con mi canción toda Colombia cantará y gritará Llega la paz a mi país, llega el amor a la libertad El campesino a su tierra volverá Con mucho amor vamos a cantar Se acabó la guerra, volvió la paz Y sé que mi Dios es cielo bendecida A mi país, a mi Colombia Aquí todo el mundo necesita la paz, aquí todo el mundo está buscando la paz Y ya tenemos las oportunidades de levantar Un nuevo mundo mejor que sin malas noticias por la mañana Tómame mi chico con todos los panas que empezan de nuevo con todas las ganas Por un mejor mañana Yo tengo fe que habrá una Colombia unida Donde el amor la libertad pueda reinar Este futuro estará lleno de alegría Y Colombia será un paraíso terrenal Y ahora la hora de vivir en armonía El sonido de las armas ya se hará De una guitarra se escucharán melodías Y con mi canción toda Colombia cantará y gritará Llega la paz a mi país, llega el amor a la libertad El campesino a su tierra volverá Con mucho amor vamos a cantar Se acabó la guerra, volvió la paz Y sé que mi Dios es cielo bendecida A mi país, a mi Colombia Viva la paz, viva Colombia Viva Colombia Viva Colombia Viva Colombia Ay Colombia, tierra bendita Colombia, tierra de paz Que linda eres Colombia Viva Colombia Oye chino, ya puedes volver a goloso Paz es vida Pactemos paz Construyamos convivencia Este evento se está llevando a cabo en los 16 municipios de los Montes de María Es una iniciativa de la oficina del Alto Comisionado para la Paz De la Fundación Red, Desarrollo y Paz de los Montes de María Y a la Alcaldía Municipal de Córdoba, Bolívar En el espacio que vamos a tener ahora Queremos invitar a las personas que por un motivo En Yoye necesitan decir algo Sacar de ese miedo al perdón Como es el lema de esta vigilia Que vengan y expresen Saquen todo lo que tienen dentro de su corazón Y hagamos la paz Porque la paz es de todos Buenas noches Que Dios bendiga a todas las personas Que estamos aquí presentes Y que se cojan al proyecto de paz Y aquí les voy a leer una oracióncita Dios de amor Que en esta noche nos concedas acoger De tu espíritu de amor Haz que la iglesia extienda Uno u otra Y confíen De la tierra Y sea medios del mundo divino Por odios, discordias Instrumentos de paz Violencias de amor Para que todos los pueblos Se cojan a la paz Señor Aquí estamos presentes En este momento Que hemos sufrido tanto Con esta violencia Yo los invito Que esta noche Que todas las personas Que están presentes Y que no están Que se cojan a este proyecto de paz Que Dios Tome a toda Colombia A todos los pueblos de Colombia Para que se acojan a este proyecto de paz Porque esto que nosotros sufrimos Ya no queremos Nunca más que esto suceda Así que estamos buscando la paz Y que todos se pongan la mano en el corazón Y que se acojan a este proyecto Porque ya hace tantos años Que estamos sufriendo con esta violencia Ya queremos vivir feliz En este pueblo Y en toda Colombia Que nosotros caminemos Por los montes Por las parcelas Por los pueblos Por todas partes Con aquella alegría Que nosotros sentimos Que no vamos a tener a nadie Que nos vaya a asustar Como pasaba antes Gracias Creo que La idea De representarlos Ustedes Siempre tomar las mejores decisiones En cada momento político De la historia de Colombia En este momento He tomado la mejor decisión Y Ya la saben todos ustedes Y es apoyar el sí Este 2 de octubre De este domingo en 8 Al plebiscito Un sí Que nos va a dar Una nueva Córdoba Un nuevo Bolívar Una nueva Colombia Estoy Invitándolo a todos ustedes Que replieguen la voz Que la extiendan No puede ser Que seamos unos cuantos Esta noche aquí Donde esto debería estar Totalmente repleto Porque creo que El 70 80% De Córdoba De una u otra forma Es víctima De este conflicto Que lleva 52 años En Colombia Para entrar un poco En materia Como para Que ustedes puedan Llevarle La voz concreta Al resto De la comunidad De Córdoba Por allá En el año 64 Si no estoy mal Cuando nacen La FARC Con un grupo De 50 100 personas Campesinos Armados Quejándose De una problemática En ese entonces Por el presidente Guillermo León Valencia Trataron de acordar En ese mismo momento Cuando se formaron La FARC Simplemente En ese entonces Pedía Una escuela Un puesto de salud Y algo más Que ahorita De la historia No recuerdo Y le fue negado Le fue negado Y así sucesivamente Trataron De hacer Muchos acuerdos De paz Muchas peticiones Y todas Fueron negadas Y ya sabemos En lo que terminó Toda la historia Ya sabemos Cuántos muertos Bueno No con exactitud Pero si podemos Hacer un cálculo De 300 mil Personas Muertas Por este conflicto Entonces Hoy tenemos La oportunidad La tenemos facilita En un papel Este domingo 2 de octubre Tenemos simplemente Dos opciones La del no Que ya la conocemos Yo tengo 31 años Y llevo 31 años De conocer el no Porque sabemos Todo lo que pasó Con el no Y todo lo que va A seguir pasando Si eso gana La del sí No la conocemos Pero lo podemos Pronosticar El sí Ya los va a desarmar Ya les va a quitar Los uniformes Les va a quitar Los niños De sus filas Les va a quitar El negocio De las drogas ilícitas Les va a quitar Las ganas De tomarse el poder Por la fuerza Y los va a invitar A que Hagan política A que devuelvan Las armas A que Todos los niños Se reencuentren Con sus Familias Los que no son Niños También Que puedan estar Con sus familias Entonces No estamos hablando De una decisión De una votación Singular Igual que las demás Para mí Esta es la votación Más importante Que en mi corta edad Yo He podido tener Por eso me asombro Que esto aquí Este Un poco Vacío Por así decirlo Y quería esto repleto Porque Estas Para mí Son las elecciones Más Importantes De toda Mi vida Y así creo que debe ser Para ustedes también Esto va a cambiar La historia Esto no es Simplemente Esto no es Simplemente Simple política De la barata De la que Colombia está aburrida Ya Esto es un cambio Total Ahora Hay muchas personas Que por desinformación Que por terquedad Tal vez Están en contra De estos acuerdos Yo les voy a decir A esas personas No hay un argumento Ni uno solo Ni medio argumento Que puedan tener Que valga más Que la vida De las personas Que se pueden salvar Por terminar Este conflicto Canta mi tamora No la puedo callar Así es como canta Colombia por la paz Canta mi tamora No la puedo callar Así es como canta Colombia por la paz Hoy quiero cantar Para mi gente Por sus vidas Celebrar Sentir Que estoy presente Nubes blancas Alcanza Libre Se siente Como un nuevo Despertar Mirarnos Diferente Y volvernos A encontrar Y acordarnos Del ayer Del momento En que dejamos De soñar Ya no voy a desistir Ay, con tu amor Seré capaz Ya pasamos Cien años De soledad Es el momento De crecer Busquemos la felicidad Felicidad Demos el paso Para volver a soñar Es el momento Para actuar Cantemos por la libertad Toma mi mano Y caminemos por la paz Caminemos por la paz Hoy quiero contarle al mundo entero Que mi pueblo Que mi pueblo es corazón De mucho sentimiento Que ha sufrido el desamor De tanto tiempo Y ahora se volvió Canción Que busco Un hombre nuevo Y volvernos A encontrar Y acordarnos Del ayer Del momento En que dejamos De soñar Ya no voy a desistir Con tu amor Seré capaz Ya pasamos Cien años De soledad Es el momento De crecer Busquemos la felicidad Demos el paso Para volver a soñar Es el momento Para actuar Cantemos por la libertad Toma mi mano Y caminemos por la paz Caminemos por la paz Y si el futuro Es renacer Y comprendernos Que estamos juntos Nada podrá detenernos Y si el presente Es un reino Gracias por ver el video Gracias por ver el video